Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de ideas clave de la unidad 5 del curso Gestión Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Paula Martín Lunas y la idea clave que vamos a abordar en este vídeo está relacionada con los momentos, funciones y agentes que intervienen en los procesos de evaluación de un espacio educativo. A lo largo del proceso de transformación podemos identificar tres momentos clave en los que la evaluación tiene una serie de características y finalidades específicas. Un primer momento es la evaluación diagnóstica inicial cuyo objetivo es detectar y recoger las necesidades antes de iniciar el proceso de transformación para tomar conciencia del punto de partida. En un segundo momento encontramos la evaluación que tiene lugar durante el proceso de transformación. Esta tiene como objetivo valorar la adecuación de las decisiones que previamente se han tomado, así como analizar los pasos que se van realizando. Gracias a este momento podremos reconocer aquellos aspectos susceptibles de mejora o cambio, así como los éxitos que se van sucediendo a lo largo del proceso. La evaluación final es el tercer momento y se realiza cuando se termina el periodo de tiempo establecido para esa acción transformadora. Está orientada a valorar en qué medida hemos alcanzado los objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto. A partir de esta evaluación podemos identificar aquellos aspectos que representan un obstáculo, los fines no alcanzados, los beneficios conseguidos o las posibles mejoras de cada futuras intervenciones. Es un elemento clave que nos ayuda a valorar las diferencias entre el punto de partida y el final. Una vez analizados los diferentes momentos para evaluar, podríamos dar un paso más y reflexionar acerca de quiénes son los agentes que pueden intervenir en la evaluación. Necesariamente todos los implicados en la acción transformadora, profesorado, estudiantes, familias y otros profesionales deberán participar de este proceso. Además, durante la evaluación resulta necesario poner el foco en las competencias que el alumnado va desarrollando, además de atender aspectos cognitivos, emocionales y sociales que tienen lugar durante el proceso de transformación de cualquier espacio educativo. Para seguir avanzando en la evaluación, te animamos a conocer los diferentes instrumentos que tenemos a nuestro alcance. ¡Seguimos!